ponerle más sabor dice la gente que pongan más sabor a los en vivo dice porque se han ido muy abajo dicen que eso que qué eso con cuidado pero con este bonito traje vamos a ver ahorita ahorita y más todos los contenidos me gustan gracias sandra figueroa muchas gracias las chicas van a bailar pompón tenía pompón de ellas aparte ustedes no se vayan a meter cuando ya estén bailando la verdad ahorita pipi cigaña jueguen pipi cigaña los dos ay cariños cuidadito que se pasa uy 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 échense agua estas están calenturientas jueguen esconde el anillo gracias a mone mone de yanfranco ringo está viendo está viendo mi imagen bueno le dije enrique que no se me está bien que hasta ahora vino ahí está no hay estado me tiraron el hotel para palacio dice cuando iba a pasear allí me quedaba dice estaba cerca hay otro cerca por acá niña blanca hay otros cerca hay unos aquí por el lado del hay uno bonito aquí por el lado del del parque san jose no parque no el otro parque morazán del parque morazán de ahí como que va para el selectos ahí hay unos hoteles bien bonitos también está el hilo allí enfrenta la arteria nacional el lugar no les gusta por el lado de la praviana ese lugar es muy la primera reservado pero no lo quiere muy lejos en la primera antes de llegar al selectos la primera antes de llegar al selectos hay unos bonitos ahí que hay una entrada a un pasaje para adentro que tiene tope un pasaje que tiene tope ese se llama el hotel el palacio verdad está bueno que ellos se diviertan a nosotros nos entretienen jueguen a ser niños dice maría holga si contigo desilé a a a a a van a jugar ladrón librado al ladrón librado y te ya córdate ladrón librado mi mi cuerpo con una pelotita así creo que él se va a correr para él se va a correr para allá y vos se las vas a tirar ¿Cuál es la que dicen Piro Thai? Piro Thai También está Un hotel que se llama El Hotel Pasadena Saludos José Martínez Disfrutando, disfrutando José Martínez El Pasadena está arriba Ahí están tres hoteles Justitos Están dos en línea y otro espacio a la pala Ahí está el Pasadena ¿Y para qué lo va a mandar tan lejos Mejor el 14 de julio Dima Don Pablo truena las nueces Con los codos Mándalo al oso Campero Yo no quiero decir nada Están más lejos Están muy lejos Y estos ya son otra cosa Un hotelito bonito Es lo que les comento Este hotel es Pasadena Son hoteles de lujo Son bonitos Son de lujo ¿Y cómodos? Son cómodos Ok Ahí está reinita que les puede llevar Les puede ir a enseñar Miren Ahí está Así se hace ¿Vaya? Ahí está Vaya ahora Niña Dorita Niña Dorita Tiene que bailar Vamos Vamos Sí Sandra Sí No es broma Vamos a ver qué dice Katy Por acá Katy ¿Dónde está Katy? Saludito Señor Robocop Dice Katy Ya lo vamos a dar Katy La mansión Dice La mansión La mansión La mansión ¿Pipi cigaña como es? ¿El pipi cigaña como es? ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda usted Dorita? ¿Y es así? ¿Qué dice así? ¿Y es que le dicen así? ¿Ajá ¿Pipi cigaña? ¿Pipi cigaña? ¿Pipi cigaña? ¡Au! ¿Pipi cigaña? ¿Pero todavía lo juegan las hipotas? Las niñas ¿Todavía lo juegan? Todavía juegan Es cierto ¿Papé le dijeron? ¿Papé le dijeron? ¿Papé que me peguen? ¡No, no, no! El alco me está lento El alco me está lento Pero así es pipi cigaña El alco un saludo saludos el alcón hola a todos soy músico artista de los ángeles con sangre de el salvador soy nuevo bendiciones a todos gracias saludos amigos también para ustedes aquí lo vas a sacar los gallos don alcón aquí lo vas a que los gallos cuando estemos cantando que más que más hotel donde más las bancas del amor dice que estas son las bancas muy lindos esos juegos sanos dice el hay 88 dice el halcón gracias gracias bendiciones gracias antes de que juegue argentina chile queremos saludos de catalina martínez robocop buenas tardes niña catalina martínez por este saludo que me manda gracias gracias aquí estamos ya en la plaza este quizá pensé que no había venido en dimas porque acababa de pasar no lo vi y lo este fui a dar una vuelta allá al otro lado y pensé que no había venido en dimas pero este aquí estamos ya aquí estamos ya con don dimas muchísimas gracias niña catalina pase buenas tardes pase buenas tardes usted y toda su familia y muchísimas gracias de parte mía usted sabe bailar pon 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 tenia pon pon ten y así vamos vamos a ver con pon tenia por qué no nos va a pues está bueno está bueno y quienes jugaron quienes jugaron peregrina quienes jugaron peregrina peregrina así como es el que se hace así o cuál es que se dibuja y una ya hagan de casa que son los ladrillos quiero ver vamos a ver vamos a ver ahí a la dorita pero hay una piedrita que quizás se avienta va de verdad que sí qué y la niña la niña la niña la reina quiere que baile usted ponte niña ponte dicen ajajá 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 vaya hay va la reinita señores vaya quien le va a cantar con sí sí ya casi ya casi yo creo que ya lo vamos a celebrar los 17 el machismo no le deja gracias gracias que bien que bien lo hicieron excelente gracias al con por suscribirse bendiciones dice money money vamos a poner aquí tenemos las cositas aquí nos vamos a poner que bueno si robocop no quiso no quiso porque él se considera que no no va con él esas esas cosas verdad robocop como que para eso pero si se podría va si barro se podría y no es el momento barro ya que le tenemos que buscar un cuarto solo de eso loco como una loca más dice fernando rubio oiga robocop jj lieve saludos a todos que carlin 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 zapatos de calcetín si no te las quitas te pega mal de origen a bueno una nueva es que bien que bien excelente ley vi saludos a todos gracias por su like gracias por dejarlo ley aquí está caliente dice el alcohol por hollywood como quien está en la playa el grupo o dice ya me imagino eso lo voy a dejar y va a ver una 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 y bueno bueno van a ver unas temperaturas por el dor Solo prepárense, solo tengan cuidado la gente en Estados Unidos ¿Es canción de niños? Si es cierto ¿Te sabes algo así Robocop? ¿Te sabes algo así de ese tiempo cuando eras niño? ¿Algo que te recuerdes? ¿De? De esos juegos infantiles, como pipi, cigañas, jugamos la araña Jugábamos peregrina, jugábamos con el anillo, jugábamos la vara de listón ¿Cómo era esa? La vara de listón era que uno se iba tocando así, se iba tocando, se iba tocando, se iba tocando y al que tocaran, ese tenía que salir corriendo y así como era el ladrón librado ¿verdad? Entonces si la persona que lo iba siguiendo no lo alcanzaba a la vara de listón entonces llegaba y se volvía a sentar donde estaba sentado y después se tenía que correr el otro, el otro y este... y si llegaba primero le tocaba volver a este... a... a este... ¿Al puesto donde estaba? No, le tocaba volver al puesto y le tocaba bailar Ya... Una penitencia le tocaba Y esa de una pelota que habían bastante, pero ese... salían corriendo todos, pero la pelota la tiraban por allá cuando él la agarraba, todos tenían que pararse Stop, decían Y con esa pelota agarraba, porque estaba más cerca Pecado, pecado Ajá, pecado se llamaba, pecado se llamaba Bueno, ese juego era buenísimo ¿Lo jugaste Robocop? No, eso... ¿No te acordás? Eso al lado del esconde el anillo, todo se pone ahí en fila Así ve... Ajá... Con las manos atrás Entonces a alguien se le pone una prenda y le dice esconde el anillo, esconde el anillo, esconde el anillo y le escóndelo ya Adivina adivinador, ¿quién tiene el anillo? Tenía que ser un anillo 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 Por eso se llamaba esconde el anillo Ya ajá Había otro juego que se llamaba la... la vuelta de Toro Gil Se agarraban todos así de aquí No vamos a bailar la vuelta de Toro Gil Y decía... ¿Qué le? Vamos a bailar la vuelta de Toro Gil Y decía... Vamos a la vuelta... Nos dimas que jueguen la víbora de la mar ¡Eh! Sí, es cierto Sí Vamos a traer un lacito para que jueguen salta cuerda también al rato Ah, ya me lo van a copiar va No hubiera dicho, no hubiera dicho va No, ya tienen que copiarlo Vamos a ver cómo traerlo Bueno, pero yo ya lo dije va Voy a traer un lacito para que lo pongamos ahí en el poste y jugamos salta cuerda Bueno, no tiene alguien un lacito por ahí ahorita No, aquí no Y también aquí donde... El Ulajo El Ulajo Peregrina Vamos a ver cómo dice acá O para papá La víbora Vaya, aquí le vamos a preguntar a la señora porque ellas han de saber Vamos a ver... ¿Se puede en la víbora de la mar? Sí A la víbora de la mar ¿Y qué hacen así? A la víbora de la mar Levántense para ver Vaya Ringo Vaya Don Pablo 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 Subito Rubios Saludos, saludos, amigos Bienvenido, caballero Rosa Calderón Saludos, saludos, rosa Calderón Ahí está la víbora de la mar, Sandra Arrancalebuella o Juego de Alcantarista? Si En Arrancalebólla sí se podría jugar, pero se va haber mucha violencia y nos van a llamar la atención, pero está bonito también traje 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 a la Shakira la Shakira que que va a hacer la Shakira que va a hacer la Shakira que pase por aquí tiene que hacer la 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 Globocop que baile que no se haga rogar dice Rosa Calderon a la víbora del amor por aquí quieren pasar a adelante corremos trigo de atrás se queda la 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 el gato arranque ese huella se puede caer dice moni moni si es muy muy brusco el juego y nos van a venir a llamar la atención estos juegos son son tranquilos vaya pero péguense manos se duermen don Pablo saludito dice para su canal gracias Rosa Calderon que baile en la Macarena mejor dice Yadira renga la renga jeje dice miren lo que le hacen no mejor con claro contigo contigo dije contigo dije vol position a presión dijo y al fin esos que van pasando ahí que hacen después hay penitencia hay penitencia para ahí vaya quien falta bueno y don Pablo ya se cansó es que la placa la placa la placa la placa lo está fregando bueno bueno don Pablito bueno ya es le dado saludos para don Gasto y su pandilla dice Fernando Rubio vamos a traer un lacito para jugar saltacuerdas te acuerdas de saltacuerdas si si trae un lazo para jugar saltacuerdas tienes gracias por gracias gracias imagínate otra persona fracturada dice Katy ahí estamos bendiciones bendiciones al canal el canal de las bendiciones el canal de la alegría el canal de los juegos el canal de los chistes ahí estamos cantaritos cantaritos pueden ustedes cantaritos yo no se cual ese es cantarito de leche cantarito de agua ah pues no si juego algo brusco la macarena la pueden bailar ustedes la macarena miren ese juego miren ese juego ah no ese juego si es peligroso si no así no mejor ese así si se pudieran bien ese así ahí está ahí está eso no así ve no es que así no es así es si que onda gracias muy lindo dice Sandra gracias gracias pero tijera y sacan dos pero si sacan las dos es que el que vaya saliendo de último piedra papel o tijera y te vas a sacar piedra papel o tijera el que se quede de último es una penitencia piedra papel o tijera no voy a apurar este gato otra vez piedra está recordando el tiempo de sus niñetes dice papel o tijera va y le gano yo porque yo y ella que sacó piedra entonces yo gano por el papel buenas tardes de iris benítez saludos saludos es que todo eso ya lo hizo serio anoche allí participó robocop dice ah de veras de veras ya no sabía bueno pues aquí está seguimos también está bonito verdad el que quede último piedra papel o tijera rápido pero la propia otra cosa papel o tijeras no, no, nadie los tres tijeras la piedra y la piedra la niña de Ica la gana allí creo la jola tú conmigo piedra, papel y tijeras vamos a tomar piedra piedra, papel y tijeras vamos a pegar el papel si, voy a pegar el papel piedra, papel y tijeras piedra, papel y tijeras piedra, papel y tijeras es que el papel usted va a sacar diferente pero cualquier cosa digamos una tijera el pulio es en la piedra y el papel es aca si usted saca tijeras y yo saco papel y usted me corta y en las piedras no ahí se enrolla ahí se enrolla en las piedras perfectamente JUEGO!